En el municipio de Montelíbano, San Jorge Cordobés, se llevó a cabo la Feria de Talentos y Emprendimientos 2022, con la participación de más de 60 emprendedores. Este evento se realizó el pasado sábado 17 de septiembre, en el Parque Principal. De acuerdo con la Alcaldía de Montelíbano, organizadora de la feria, los asistentes pudieron disfrutar, degustar y comprar de una gran variedad de artesanías, gastronomías, detalles, moda y bebidas. Este evento tuvo como fin contribuir en el fortalecimiento económico del talento local, señaló la Administración Municipal.